¿Qué es lo que vendría mejor? ¿A los jugadores en caso de que reinicie el torneo mexicano, el clausura 2020? Sí, a ver, unos días yo creo que se van a necesitar por la salud del jugador, porque acá podemos trabajar, podemos estar todos los días arriba de ellos y todo, pero trabajando individualmente no lográs lo que necesitas para un partido, 90 minutos con la tensión que lleva un partido, con la intensidad que tiene psicológicamente y físicamente. Entonces, sin duda vas a necesitar por lo menos dos semanas, entre 15 días y 20 días para llevarlo, mismo para la salud del jugador, ¿no? En lo físico, que no haya lesiones y no se retalle. Pero también, sin duda te digo que hay que culminar el torneo. Hay obligaciones económicas, institucionales, obligaciones económicas frente a la Liga. Hay mucho dinero en el jugador. Hay que intentar terminar el campeonato, sin duda. Yo creo que siempre va a haber tiempo para terminarlo. Hay que saber ajustar este torneo y el otro que viene y ajustarlo. No sé, de junio a diciembre se termina todo el torneo. Eso es lo que yo pienso porque habría que cumplir y terminar el calendario deportivo, que es lo más importante frente a todas esas, como te digo, las obligaciones económicas que tienen las instituciones frente a las divisiones, frente a los sponsors y todo. Pero bueno, ahí se verá bien la fecha que iniciará. Yo creo que se tiene que culminar el torneo, sin duda. Se puede hacer perfectamente. Hasta hoy en día vamos a una fecha atrasada, no más por la fecha FIFA. Si vamos acumulando y llevamos un mes más, van a ser cinco fechas, se meten entre semana. No van a haber fechas FIFA porque todas las eliminatorias y todo ya se corrió para el 2021. Creo que el tiempo va a, nada más que hay que ajustarlo y meterlo en mucha cabeza. Ahora, a ti como director técnico, ¿qué es lo que te gustaría más? Que terminara el torneo ya y que le dieran el título a Cruz Azul, esperar estas fechas tentativas, que se jugaran a Liguilla con los ocho que están hoy clasificados hasta la fecha 10, que terminara el torneo, o ya nos comentabas que se hiciera un torneo largo. ¿Qué es lo que te gustaría más a ti como director técnico? Yo creo que como entrenador, como todos los entrenadores, siendo primero o último, que se termine el torneo como debe ser. O sea, no, obviamente yo soy el entrenador hoy de Cruz Azul y si salgo campeón en la fecha 10, puede ser un trofeo insulso, digamos, no va a tener mucho gusto tampoco para Cruz Azul. Yo creo que todos querrían terminar el torneo bien como se debe, terminando las siete fechas, más para Liguilla. Eso creo que sería lo más correcto y como te digo, si se juntan los torneos a partir de junio, las fechas sí, y puede dar perfectamente. Pero lo ideal es que se termine el torneo, sin duda, cumpliendo con todas las etapas. Me imagino que tienes contacto con tus amigos, con tu familia en Uruguay. ¿Cómo le están pasando en tu país natal? Bien, yo tengo a mi familia, la tengo en Mallorca, hace 15 años en España, también, es uno de los lugares más difíciles que hay en España. Están encerrados, salen al supermercado solo de a uno, no pueden todos los días, siempre con un permiso, pero la van llevando bien, sobre todo la salud y eso, muy bien. Después en Uruguay se está viviendo cada vez un poquito más tenso, estas semanas son las más tensas que hay, somos pocos habitantes, pero ya hay muchos contagiados, para los pocos habitantes que somos, son 320, 330 contagios. Para Uruguay, que somos 3 millones, 3 millones y medio, son mucho el porcentaje. Y bueno, está todo una, la verdad, incertidumbre bárbara, la gente encerrada en sus casas, haciendo cuarentena. Pero bueno, como digo, como lo hablamos siempre, hay que tener mucha paciencia, pensar en las cosas positivas de la vida, ¿no? Lo positivo es estar con la familia, estar tranquilo, lo bueno que tenemos para comer, como te digo, lo más difícil para la gente que necesita trabajar el día a día para comer, eso es lo más complicado. Porque nosotros, si, te saca de tu rutina, pero no estás sufriendo eso, que es situación límite de la vida, ¿no? Entonces vos me decís, tengo que salir para afuera, no puedo contagiar, y puede ser un contagio letal. No tengo para comer, mi familia no tiene para comer, tengo que salir igual. Ahí yo me pongo en esas cabezas de ser duro, y nosotros estar tranquilos y agradecidos por lo que vivimos día a día, por lo que trabajamos, el entorno que tenemos, y tener mucha paciencia. Obviamente nos toca a todos, pero sobre todas las cosas, tener mucha paciencia, y bueno, ayudar a la gente que no pueda, la gente que esté en esa situación límite, bueno, estamos para eso, siempre hacemos cosas que no se entera la gente, pero estamos para eso. Profesor, pues muchas gracias, esperemos que pase pronto esta contingencia, y que de manera muy rápida, lo más rápido posible, regresen a las canchas para seguirnos dando alegrías. Bueno, un gusto, como siempre, un abrazo grande, esperemos que pase rápido, como dijiste vos, quedarnos en casa, lo máximo posible, si no hay emergencia, hay que viajarse en casa, que es lo mejor para que pase lo más rápido posible todo esto. Y bueno, y como digo, estamos extrañando a todos, el día a día, a Pachuca, estamos extrañando las instalaciones, estamos extrañando ver a los jugadores el día a día, exigirles que están entrenando para ya ganar el fin de semana. Así que nada, vamos con mucha paciencia, y bueno, ya va a llegar ese momento, así que un abrazo grande para todos y un gusto. Hay un viejo dicho mexicano, profe, que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y hoy, que tenemos la oportunidad de hacer esta reflexión en nuestra casa, pues yo creo que debemos de gozar el día a día, tenemos que darle gracias infinitas a Dios. Primero que tenemos salud, y después de que estamos en una gran institución y haciendo lo que nos gusta, eso es fundamental. Te mando un fuerte abrazo, profe, muchas gracias. Un abrazo grande, saludos para todos. Gracias, el profesor Paulo Pesolano, director técnico del equipo de los Tuzos del Pachuca. Nosotros vamos a un corte promocional, regresamos rápidamente a Fox Sports.